Pero de lo que sí pude tomar video y les mandé unas imágenes y aquí las voy a compartir en la cámara, es por ejemplo, a la hora esta de que te hacen el filtro donde te hacen quitarte el cinturón, el reloj y todo lo demás, pues no hay la más mínima de las sanas distancias, tienen tres bandas de revisión, solamente utilizan una. Y nos vamos a enlazar rápidamente con Juan de Ávila. ¿Dónde andas, Juan? En el Aeropuerto Internacional de Culiacante. Te saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo están las medidas sanitarias por allá? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este enlace improvisado y expresa. Bueno, pues ahí les va. Hoy tengo que tomar un vuelo y aproveché para darle una revisadita a los filtros sanitarios de este aeropuerto, del aeropuerto de la capital de Sinaloa, el aeropuerto de Culiacán. Hay un tapete seco, o sea, más seco que una toalla en un balcón en un hotel en Semana Santa. A la entrada no me dejaron tomarle foto, pero de lo que sí pude tomar video y les mandé unas imágenes y aquí las voy a compartir en la cámara, es por ejemplo, a la hora esta de que te hacen el filtro donde te hacen quitarte el cinturón, el reloj y todo lo demás, pues no hay la más mínima de las sanas distancias. Tienen tres bandas de revisión, solamente utilizan una. Eso de que te piden el certificado no es cierto. Hablé con personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, tienen un módulo aquí. Le dije, oiga oficial, no necesito el certificado. No, no lo necesita. Antes de entrar a la sala de preabordaje pregunté, oiga, ¿dónde están pidiendo el certificado? ¿Cuál certificado? No, bueno, le dije nada, perdón. Entonces, pues así el libre tránsito en el aeropuerto de Culiacán para todos los que están enfermos, los que saben que están enfermos y los que no saben que están enfermos, pueden circular ampliamente por todo el aeropuerto, pueden entrar y salir de este estado a sus anchas. Ese es el pequeño reporte que te tengo, todo en tiempo real. Esto que acabas de ver fue hace unos cuantos minutos. ¿Cómo la ves? Bueno, pues es que ya nos había dicho el mismo Secretario de Salud que iba a haber revisiones en el aeropuerto desde el día de antier, que iban a empezar a tomar algunas pruebas COVID para las personas que llegaban al aeropuerto. Entonces, no hay nada, no hay protocolos, Juan. No hay nada. A lo mejor entran un poquito más tarde. Hay que entender que yo esto lo grabé hace media hora, que eran las 6.20 de la mañana. Hay unos puntos de revisión, pero solamente hay un letrero que te dice que este es un punto de revisión y que te tienes que lavar las manos y que a lo mejor te toman la temperatura, pero no hay personal de la Secretaría de Salud y personal... Nada que ver con la salud hay. Bueno. Es más, vamos a hacer algo. Si quieres, a ver si no se corta, nos vamos a rifar. La compu es inalámbrica, al cabo. Mira, ahí está. Esta es una toma de la sala de espera del aeropuerto. Sí. Sí, estamos viendo ahí la toma de la sala de espera del aeropuerto. Hay muchísima gente. Es como si nada estuviera pasando. Como si no hubiera pandemia. Hay unas personas sin cubrebocas, Juan. Bueno, yo me lo acabo de quitar para el enlace. Bueno, estamos perdiendo la conexión ahí con Juan de Ávila, pero sí nos estaba mostrando cómo estaba el tema de las medidas sanitarias en el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Y bueno, las medidas no se están cumpliendo, como lo dice. Y eso es una noticia que nos está compartiendo desde este aeropuerto. Pues muchas gracias, Juan, por compartirnos toda esta situación que está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Bueno, autoridades, hay que poner más atención. Gracias, Juan. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, José, el público que nos hace favor de escucharnos. Hoy no voy a poder estar en la gente, dice, pero mañana desde temprano. Ahí nos vemos. Bueno, muchas gracias. Buen viaje, Juan. Juan de Ávila, que va hacia la ciudad de Guadalajara. Ahí tenía un viaje ya reservado desde hace algunos meses. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en Luz Noticias. No le cambie, que esté con nosotros. Gracias.